Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia regional de Radio Alegría, M1570, FM104.7 y Alegría, TBS. Para toda la región, todo el país y el mundo. Bueno, estamos acá con Damián Gras, Secretario de la Producción. Hola, ¿cómo te vas? Y aquí de la Comuna del Pará. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, nos enteramos que hay una reunión de trabajo. Sí, estamos empezando con los cursos de formalización de empleo para todos los trabajadores independientes que estén trabajando de forma independiente y no estén formalizados a través del Ministerio de Trabajo y la Oficina de Empleo de Rosario. Hola, tenemos con mucho agrado acá a María Eugenia que se hizo presente en el pueblo para la reunión. Vamos a hacer la primera reunión para que todas esas personas se empiecen a formalizar y haga el primer pasito para que ya estén anotados y puedan recibir un subsidio que les pueda ayudar y dar una mano importante para que puedan avanzar en sus proyectos personales. Sería el segundo encuentro, porque otra vez sería de empleadores. Claro, la primera vez convocamos a la gente, le informamos sobre lo que era el programa y lo invitamos a participar. Esto ya es directamente la participación dentro de este programa. Abaracamos mucha más gente de la que vino la otra vez. Y obviamente es el primer paso, vamos a seguir dando más de estos cursos y más de estas charlas para poder avanzar con el resto de las personas que están interesadas. Perfecto, bueno, necesitamos que hacerlo masivo, porque por ahí un grupo de vecinos me informó y nosotros no sabíamos nada. Claro. Nosotros estamos informando en la radio. Bueno, la próxima, no te preocupes que me acerco allá. Perfecto. Voy con un kilo de facturas y nos tomamos unos mates y te vuelvo. Eso es bueno. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? María Eugenia Udano, yo trabajo en la Gerencia de Empleo de Rosario, como dijo Damián, perteneciente al Ministerio de Trabajo de Nación. Hoy empezamos, o sea, esto es producto de un trabajo que se viene haciendo de una capacitación que se dio a principio de año para todas las oficinas de empleo y las comunas. Y bueno, algunas comunas y algunas oficinas de empleo van adhiriendo al programa, se llama la línea de formalización. El Ministerio de Trabajo está apoyando a partir de un subsidio a emprendedores independientes que, o sea, lo que se tiende es a incentivar la formalización, lo que decía Damián. Formalizar significa inscripción al monotributo, en este caso el monotributo social, que es un costo menor al monotributo común y cumplir con las normas locales, es decir, lo que es producción de alimento, poder ver las normas de higiene y justamente del local, como dónde y cómo se elabora, todo lo que es seguridad en el trabajo, en lo que es, por ejemplo, un emprendedor recién vino que está trabajando en lo que es jardinería. Oficios sería ese. Lo que son oficios. O sea, cada uno de los emprendedores que pueda adaptar su emprendimiento para, o sea, formalizar, ¿qué significa? Formalizar en términos de poder facturar, pero también cumplir con las normas locales de trabajo, ¿sí? O sea, algunos emprendedores entienden que esto es un obstáculo, poder poner en blanco su emprendimiento, pero nosotros les decimos que depende del emprendimiento, hay un momento que llega, en la vida económica de ese emprendimiento, que llega a ser un obstáculo, no poder contar con factura, o no poder contar, o sea, no ser visible. Claro, sería una mini empresa de servicio. Claro. Sí, de servicio o de producción. O de producción, de productos alternativos. Sí, pueden ser textiles, artesanales, lo único que no se puede financiar. O sea, que la convocatoria es amplia. Amplia. Ajá. No puede ser de comercio. De comercio. Pero aquí, todo lo que es producción y de servicio, sí. Ajá. Perfecto. Bueno, ¿es como para agregar esta nota? Que se puedan acercar, que se puedan aprovechar. ¿Le damos algún teléfono o de la comuna, directo? De la comuna, yo voy a estar atendiendo a todas las personas. ¿Algún día especial? Sí, los jueves de 6 de la tarde a 7 de la tarde. ¿Jueves 6 de la tarde? Todos los jueves vamos a estar acá con la Secretaría de Producción atendiendo no solamente esto, sino todas las personas que necesiten y que quieran algo de sobre empleo y toda la parte productiva también. Ajá, perfecto. Así que están todos invitados. Están todos invitados. Entonces, los días jueves de 18 a 19. De 18 a 19, sí. Le decimos a la audiencia, Damián... Damián Graff. Graff. Sí, gracias a todos. Y yo, Eugenia Audoro. Gracias por la discusión. Bueno, tratamos de estar con la gente. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Por favor. Hasta luego.